Autoridades de la Alcaldía de Managua presentaron los nuevos modelos de apartamentos, nuevas victorias que estarán construyendo en diferentes zonas de Managua. Parte de los proyectos hermosos, maravillosos, las nuevas victorias, victoria de nuestro pueblo, logro de nuestro pueblo, de tener ahora la oportunidad de obtener una vivienda, un lote de terreno, que para nuestro pueblo de Nicaragua era prácticamente imposible. Y ahora vemos nuestra capital cada día más linda, hermosa, pero sobre todo reivindicando los derechos, el reconocimiento de las familias a tener un derecho digno, una vivienda, un lote. Y vemos estos lindos y maravillosos, extraordinarios apartamentos que hoy los estamos ya mostrando por primera vez. Ya pueden venir las familias a ver el modelo. Estamos hablando de una construcción de 63 metros cuadrados. En la primera planta tenemos lo que es la sala, cocina y comedor. Y en la segunda planta tenemos lo que es el vestíbulo, el baño y un balcón y las dos habitaciones. Así es que completamente modificado, ¿verdad? Cada uno modernos estas construcciones realmente. Y estamos muy contentos. Le agradecemos la confianza de la familia, de creer en los proyectos, en los programas que tiene nuestro buen gobierno para reivindicar y mejorar las condiciones de vida de las familias. Como lo anunciara ella también, más de 3.000 se van a estar construyendo en diferentes puntos céntricos de la capital. Y eso a nosotros nos da mucha alegría y agradecemos de corazón la confianza. Estamos hablando de una totalidad de extensión de terreno de 105 metros cuadrados y la construcción es de 63 metros cuadrados. ¿Para el mes de diciembre ya estarían listos los primeros apartamentos? Así es, así es. Así es, claro. Nosotros vamos a estar dando a conocer, ¿verdad? En las diferentes plataformas de nuestros medios, también en los medios del Poder Ciudadano, los requisitos y todo lo que la familia, las inquietudes que tengan con referente a estos apartamentos. Entonces nosotros ahorita ya estamos mostrando por primera vez ya construidos dos apartamentos. En este nuevo programa habitacional, tiene previsto construir unos 3.000 apartamentos en esta primera etapa. Para Noticias 12, Gloria Campos.